FEMBALA Si tu en un segundo azúcar Pero esta faccia d'angeva Me sento la cana FEMBALA Si a gente la fe esparada La voglia bene todio Nun te lo ce a escuchar La pena Ma tu no sai ma che Pa' que no diga ancora Si a gente la fe esparada Si a gente la fe esparada Tu te distrutto in me Ma ti e non dormo ancora Quella che basta a me FEMBALA FEMBALA Si tu en un segundo azúcar Suntame la tua bocca Que io la bacerò Si tu en un segundo azúcar FEMBALA BAMALA FEMBALA FEMBALA